Hola, ¿qué tal? Bueno, peros de Songomag, ¿cómo están? ¿Qué creen el día de hoy? Estoy muy contento porque estoy con mi amigo César Roces, que está encargado de hacer un torneo aquí en México. Él viene desde España y nos va a platicar un poquito sobre el evento que viene aquí a México. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Plátícame un poquito de... ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Bueno, pues aquí son las... vamos a hacer las finales mexicanas, de un torneo que hace un tema general, que se llama Bimeti Master. Porque juego Clash Royale. Entonces lo que hacemos son torneos en diversos países del mundo, donde el ganador de este torneo viajará a Madrid a jugar las finales mundiales. Entonces los mejores 16 del mundo van a Madrid a jugar estas finales. Entonces aquí lo que buscamos es al mejor de México. A ver, pláticame un poquito. ¿Qué juegos son los que están ustedes haciendo un torneo? Aquí en México solo vamos a hacer de Clash Royale, pero nosotros nos encanta hacer torneos de League of Legends, Counter Strike, Piccolo Duty. Pero bueno, ahora mismo Clash Royale es un juego que están juntando más, es un juego en el que nadie creía que pudiese ser un esport, ¿no? Además hay un dato curioso de Clash Royale, porque ha sido ahora mismo la compañía que más cubre de juegos, que más ingresos está generando el juego en sí, y el juego es gratuito. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Es decir, ocurre igual que con League of Legends. League of Legends tiene una facturación altísima, pero el juego es gratis. Correcto. Entonces, bueno, están cambiando mucho los... ¿Por qué crees que se deba...? Bueno, es un cambio en la filosofía que han tenido los publishers, los desarrolladores de juegos. Antes, el modelo genérico es... Yo te cobro cada año por mi juego nuevo, lo pagas, lo pago único y ya está. Aquí yo te doy mi juego gratis, y lo que añado al juego es un sistema de micro transacciones, en la que yo te doy opciones para subir antes de nivel, o conseguir skins para tus personajes, en el caso de lo que es. Y gracias a estas micro transacciones, facturan más en los juegos que sí son del pago. Sí, es algo bastante curioso. ¿Por qué elegir Clash Royale y no elegir otro tipo de juegos? Bueno, sobre todo por volumen de jugadores. O sea, nos ha impresionado muchísimo, empezamos a hacer experimentos solo en España el año pasado con Clash Royale, funcionaron muy bien, hay youtubers muy potentes, tienen muchos intentos aquí en LATAM también. Bueno, de hecho, aquí en México tenéis a Antrax, que es maravilloso, este es el youtuber más fuerte del mundo de Clash Royale, si es increíble, si es chiquito. Entonces, bueno, hay una base muy fuerte de youtubers, hay una base muy bien, muy alto de jugadores, y además son partidas rápidas, porque a la gente cuando no conoce un juego le cuesta mucho engancharse. No tienes que ir a ver un torneo de e-sports, donde cada partida dura entre 40 minutos y una hora, se puede hacer, se puede ir, pero puede resultar un taxado. Sin embargo, Clash Royale son partidas de 3 a 6 minutos, todo el mundo lo entiende, es muy sencillo, se entiende, esto se llama que sí, es un espectáculo fiel. Entonces, bueno, es decir, este era el juego que tenía para gustar a alguien. Ok, platícame un poquito, ¿por qué crees que se ha dado toda esta moda, por así decirlo, de los e-sports? Nosotros somos jugadores desde hace mucho tiempo, y sí se han hecho torneos, y se han hecho todo este tipo de cosas, pero ahora ha habido incluso un trascendido del Comité Olímpico Internacional, en el cual dice que sería buena idea integrar inclusive los e-sports como deporte olímpico. ¿Qué crees acerca de ahí? Aquí se con los temas, el auge de los e-sports y la posibilidad de regularlo, porque son dos temas diferentes. En cuanto al auge, es un tema generacional, es un tema generacional. Yo cuando voy con los padres míos o abuelos, es muy difícil que consigan ver una partida, sin embargo, la gente de nuestra edad menos, es su día a día. La gente ya no consume medios tradicionales, la gente ya no consume televisión, la gente consume YouTube, la gente consume Twitch, la gente consume Facebook, o sea, bueno, es una nueva generación digital que consume otro tipo de contenido. Por lo tanto, esto va directamente relacionado con este auge. A la gente le gusta loco, le gusta consumirlos, jugarlos y consumirlos. A la segunda parte, esto es una discusión muy amplia, muy compleja, pero a diferencia que en otros deportes tradicionales, porque, por ejemplo, el fútbol, que es tan fuerte ahí en España, nadie es el propietario del fútbol, el fútbol no es de nadie. Sí que hay gente que tiene los derechos de la transmisión, hay gente que tiene los equipos, etc., pero el fútbol no es de nadie. sin embargo, aquí, no se puede regular eSport como entidad, porque eSport no existe como entidad, existe en League of Legends, existe en la Royal, y en el fútbol. Y esto juego sí tiene el fútbol. Entonces, no podemos regular algo que tenga propiedad privada. Ahí entra la complejidad. Pero bueno, al final, si es un deporte o no, yo creo que es un tema semántico, que se asemeja en muchísimas cosas, desde luego. Porque ahí en España tienen que ir a los profesionales, los jugadores tienen que ser dedicados a esto, viven en Dining House solo para esto. bueno, sí que se asemeja mucho con deportes en muchos aspectos, así que yo dejaría el debate en el fútbol y diría que siga esto mejorando. El negocio, eSports como negocio, ¿cómo lo has visto? ¿Ha crecido muchísimo en los últimos años? Sí, ha crecido a lo bestia. Nosotros mismos, que somos la Liga de Juego Profesional en España, hemos visto hace cinco años, si solo las marcas, digamos, tradicionalmente afines a nuestro mercado, es decir, tech brands, hardware, cascos, ratones, eran los únicos que nosaban interés en invertir aquí. Pero, ahora hay tal masa de seguidores en los deportes electrónicos que las marcas de gran consumo ya quieren estar aquí. O sea, nosotros estamos con Orange, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, tenemos a las tres compañías de la función más fuerte metidas aquí. Tenemos a Orange, tenemos a Movistar y tenemos a Vodafone. con equipos, con patrocinio, con todo tipo, y no solo Hiporte Inglés. marcas que en antaño no se veían relacionadas aquí, ahora ya entienden que están aquí, porque hay tanto volumen y es un target tan afín a lo que ellos quieren llegar. Esa es la razón por la que el negocio va a más y más años. Para finalizar, regresemos al tema de México y del torneo que están haciendo ustedes. El ganador se lleva, como bien dices, un viaje. ¿Hay algún premio adicional, algún premio económico o al momento de llegar allá van a hacer otro torneo el premio de allá? Eso es. Aquí el campeón se lleva una plaza para la final mundial en Madrid, se lleva viaje y alojamiento. Es decir, todos los gastos públicos y planja. Ya por el mero hecho de participar ahí damos 14.000 euros en premio que son unos 18.000, 16.000, 18.000 dólares. Entonces, si hubiera se iba a recibir también una empresa de nuevo. Ah, pues excelente. Entonces, por último, invitanos a que asistan al torneo de Lime. Pues nada, este sábado 25 en el Finemex de Mundo E. A partir de las 3 de la tarde podéis venir a ver el evento. Las entradas se compran a través de la web de Finemex. Quedan ya poquitas a la venta, o sea que correr. Va a ser un espectáculo muy interesante van a estar los mejores jugadores del México. Va a estar Adrián Piedra, va a estar Sergio Ramos, va a estar Pompeyo, va a estar Antony. Ellos mismos de la primera base de seguidores muy altas. Yo creo que es algo que de verdad merece la pena ver y esperemos seguir haciendo eventos de este calibre aquí. César, César, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Perdón, ¿eh? Ya, me voy aquí todo. Gracias. Y nosotros seguimos aquí en Sonomag. No se pierdan. 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 No se pierdan.